Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Previren. El día de hoy tenemos el nuevo evento Cambia tu destino. Vamos a ver cómo es que funciona. En este banner me dice que podemos sacar un descuento de hasta 80%. Creo que ese es el límite. Vamos a entrar. Al principio este evento no te dejaba entrar. Ahora vamos a ver. Ya está disponible. Primero vamos a indicar cómo es que funciona. En esta parte tenemos un descuento de 79%. Bueno, a mí me salió eso. Si no te gusta el descuento que te dieron, puedes hacer 3 giros adicionales. Y esos giros son gratis. Para ver si logras tener un descuento de 80%. En la parte de acá podemos actualizar la bolsa de premios. Tenemos 5 giros gratis asimismo. Los premios nuevos que están llegando en este evento es esta skin. Conjunto sushi feliz. También tenemos la de hombre. Conjunto sushi surfista. También tenemos lo que es caja de token evolutiva universal por 5. Me cuesta 52 diamantes. Vamos a comprar este de aquí ya que tengo un descuento de 79%. Me cuesta 52 diamantes. Compremos ahorita. Ok. Ok. Vamos a comprar estos token universal. Ok. A ver cuánto descuento nos dieron. 79%. Está bien. Creo que ya no hay más tokens para evolucionar las armas. Vamos a actualizar bolsas de premio. No tenemos nada por acá. Aquí a ver. Tampoco. Ya no sale la skin de sushi. Y nada. Vamos con esta última actualización. Y ya no me aparece chicos. Para actualizar nuevamente me cuestan 9 diamantes. Bueno. Eso sería todo de este video. No se olviden de suscribir y dejarme su like. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.